¿Dónde estabas tú cuando te necesité, cuando todos tenían lástima de mí? ¿Dónde estabas tú cuando yo grité por ti? Esa madrugada que mi cabeza no vio más No me importaba nada porque nada me interesaba, la única cura que había eras tú No me importaba nada mientras la gente me aconsejaba, mi enfermedad tenía un nombre tú Y ahora, ahora es que regresas, suplicando que te perdone esa locura Y ahora, ahora es que regresas, creyendo que con flores te reconquistas ¿Dónde estabas tú? Déjame adivinar, mejor es perdonarte, te puedes ir No me importas nada porque nada de ti me interesa El tiempo se encargó de curarme de ti Y ahora, ahora es que regresas, suplicando que te perdone esa locura Y ahora, ahora es que regresas, creyendo que con flores me reconquistas Y ahora, ahora es que regresas, suplicando que te perdone esa locura Y ahora, ahora es que regresas, suplicando que te perdone esa locura Y ahora, ahora es que regresas, creyendo que con flores me reconquistas Y ahora, ahora es que regresas, creyendo que te perdone esa locura Y ahora, ahora es que regresas, creyendo que te perdone esa locura Y ahora es que regresas, creyendo que te perdone esa locura Y ahora es que regresas, creyendo que te perdone esa locura Y ahora es que regresas, creyendo que te perdone esa locura Y ahora es que regresas, creyendo que te perdone esa locura Y ahora es que regresas, creyendo que te perdone esa locura